Y con sabor a cumbia Se la explosión musical Y con el sello Morales Records Y el Tlaxiaco Cada día Anvievamos Este fuego que nos une y es pecado Cada día Anvievamos Este fuego que nos une y es pecado Ironía De la vida Que mala jugada del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera Bonita Y yo casado Ironía De la vida Que mala jugada Del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera Bonita Y yo casado Yo quisiera Yo quisiera Devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No nos van a hablar Porque Seríamos Felices Esa es la Unión Americana Ya para el Liceo Pacheco Huele Baldo Pacheco Y para el compa Irving López Cada día En mi casa Hay lucecitas que van creciendo Son mi esperanza Cada día En mi casa Hay lucecitas que van creciendo Son mi esperanza ¿Cómo harías Para marcharme Sin tener ningún motivo Que les digo No me pidas Hacer lo que no puedo Te propongo mujer Que todo sea un misterio Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No nos van a hablar Porque Seríamos Felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No nos van a hablar Porque Seríamos Felices Vamos a estar Reír Llano Grande Con los saludazos Ahí para el profesor Roque García Y vamos Explosión Musical Qué Cuisto Amor Sonido Con los dueños Verte им Cuidado